Seguimos en la pantalla de Artigas Televisión Canal 3 comentándole y contándole que este próximo fin de semana con una producción de Tamuai con los relatos de Bruno Bausá y los comentarios este fin de semana de El Tavo Gutiérrez en la pantalla del 3 tendemos dos encuentros. Así que bueno, quedate atento, quedate expectante porque hay fútbol en la pantalla del 3 este próximo fin de semana y también tenemos el partido del domingo donde juega San Eugenio Universitario frente a Peñarol Universitario el domingo por la mañana en el complejo Luis Eduardo Martínez Camargo allá en Montevideo en la casa de San Eugenio Universitario allí se juega frente a Peñarol Universitario. Nosotros ahora seguimos con el material obtenido porque pudimos tener la oportunidad de compartir una nota con Rogerio Molinari que nos atendió muy amablemente para contarnos acerca de cómo ha llegado por supuesto a instalar la clínica aquí en Cuaraí y realmente él muy contento y muy agradecido también por supuesto por de alguna manera brindar este servicio para toda la región. El Tavo Gutiérrez Certamente es un avance muy grande para la región de Artigas y de Cuaraí, estamos instalando un equipamiento de resonancia magnética de altísima tecnología, un de los más modernos en la actualidad. Y además de eso, no solo equipamiento, no basta tener una Ferrari y no tener un buen piloto y nos cercamos de los mejores pilotos, de los mejores médicos para nos daremos los diagnósticos más precisos para ayudar a comunidad y ayudar a los colegas médicos con lo que se tiene de mejor hoy. Así que junto conmigo, que soy radiologista, vienen más tres colegas, colegas que trabajan en hospitales de ponta en São Paulo, Hospital Sírio Libanés, Hospital das Clínicas, Albert Einstein, colegas que son referencias en Brasil en términos de resonancia magnética y van estar juntos avaliando los exames de los pacientes que hicieron aquí en nuestra clínica en la Unimagen. Es importante lo que el señor destacaba en su discurso, que el paciente con dolor, muchas veces tiene que hacer dos, tres, cinco horas para hacer un examen que ahora va poder ser hecho aquí en Cuaraí para este paciente pasar mejor. No cansamos de ver, y nosotros en el livramento recibimos muchos pacientes de la región, pacientes oncológicos muy debilitados, que son obligados, pacientes con dolor, pacientes con mal estado en general, son obligados a se deslocar dentro de una ambulancia o transporte propio, hasta Santana do Livramento o hasta Santa María o hasta otras regiones, eso no va a suceder más. Los pacientes, además de tener el examen aquí disponible en la ciudad, sin necesitarse de se afastar, van a tener un laudo rápido para que podamos, lo más breve posible, determinar el diagnóstico y elegir el mejor tratamiento. Ahí, ¿no? Espectacular, ¿no? Así, haciéndole al doctor realmente muy agradecido porque realmente para la región va a ser de altísima relevancia, de altísima importancia para la campaña, para las ciudades cercanas, así que, en fin, estamos todos con las expectativas, por supuesto, también muy altas porque va a ser muy importante para los diagnósticos para la gente de Artigas, por supuesto, ¿no? Artigas, Junión, este, bueno, Gómez Oro, Brun, en fin, la campaña salteña, la campaña riverense, también, este, todos los alrededores aquí, ¿no? Bueno, la gente de Cuaraí, toda la vuelta, bueno, en fin, así que realmente estamos todos expectantes. Nosotros seguimos con el material porque también pudimos dialogar con el prefecto de Cuaraí para poder... ¿Sí? Ah, perdón, teníamos a Rogerio para continuar con las palabras de Rogerio Molinari, por supuesto, que seguía manifestando y agradeciendo, ¿no? Públicamente al trabajo y a la dedicación y al empuje que tiene el prefecto de Cuaraí, Jefferson Pires, y lo agradeció públicamente, ¿no? Ahí está. Aquí compartimos el material en Hablemos de la inauguración de la clínica Unimagine Prime. Te gustaría aproveitar esta oportunidad y agradecer de público al prefecto Jefferson Pires, al secretario de Saúde Maureli, a los médicos, colegas médicos Silvio Cardoso, a Milker Pereira, los directores del hospital, el Tiesco y ahora la directora Berenice, las personas que no medieron esfuerzos para viabilizar la instalación de este servicio. Y también gustaría decir que existe un comprometimiento de la clínica, no vamos atender solo pacientes privados y de convenios, vamos atender también usuarios del SUS. Fue la primera exigencia que el prefecto nos hizo cuando surgió la idea de instalar el equipamiento. Y pensamos que tiene que ser así, tenemos que tener un comprometimiento con la comunidad, prestar el servicio tanto para el sistema público como para el sistema privado. Con esta tecnología que fue instalada aquí, el examen hecho en Cuaraí es el mismo que puede ser hecho en cualquier clínica del mundo. No estoy mentiendo, el equipamiento que existe hoy aquí es muy similar al equipamiento que existe en los grandes centros de Sao Paulo. Tenemos condiciones de hacer ressonancias de más alta complexidad, ressonancia cardíaca, ressonancia mamaria, procedimientos intervencionistas con fusión de imagen, ressonancia de próstata. Lo que tiene más hoy de punta es posible hacer en Cuaraí. Y no solo hacer, también tenemos laudos médicos interpretando que son referencias en Brasil en estas áreas. Y van estar aquí avaliando los exámenes de los pacientes de Cuaraí y Artigas. La clínica de portas abiertas para atender a región, todo el norte uruguayo y el sur brasileño, por supuesto. Vamos atender todos los usuarios, ya estamos atendiendo pacientes de Bela Unión, pacientes de Artigas, pacientes de Cuaraí, de toda la región, pacientes de Alegrete. Tenemos exámenes que este equipamiento no pierde nada para máquinas que están instaladas en Santa María, livramento, pelotas, es un equipamiento de punta. Y tenemos condiciones de dar todo el atendimiento para la comunidad. Vamos estar trabajando de segunda a sexta, en horario comercial, cuando necesaria alguna urgencia, también vamos dar el suporte. La nuestra intención es dar el mejor atendimiento posible para la comunidad de Artigas y de Cuaraí. Bien, vamos a seguir compartiendo, por supuesto, más material luego de la pausa. Hay este material obtenido, por supuesto, en la inauguración del día sábado. Estuvimos allí presente con la cámara de César Ricalde para poder concretar, para que ustedes tengan en la íntegra todo lo que vamos a tener del otro lado del charco. La clínica Unimagen Prime, a disposición de todos los artiguenses y de todos los cuaraíenses. Pausa comercial, regresamos en instantes.